Spinning Cerebral Una manera sana de informarte Spinning Cerebral Acelera tu mente y llénate de energía Iniciamos Amigos de Spinning Cerebral, vamos a continuar y me gustaría cerrar de manera completa ya Esto de los complementos, suplementos, bueno complementos, hablábamos en la sesión pasada en alguna de las cápsulas Sobre que si necesito, que si yo tengo una visión de que voy a necesitar tales complementos Pero espérame, si yo no apenas tengo un par de meses y ando al gimnasio ¿Quién me hace ese scouting o quién me dice necesitas tomar esto, esto? Porque uno a veces no lo sabe, si somos principiantes normalmente no lo sabemos Hay personas que se dedican, un instructor, una persona que te cheque metabolismo ¿Te puede dar alguna orientación? Sí, yo creo que debería haber unas reglas de oro que no podemos romper La primera, no dejar que me sugiera el complemento a alguien que no conozca el que vende No sé, por poner un ejemplo Por ejemplo La chica que nos va a vender, a ella más bien le dan comisión por vender Entonces no vamos a hacerle caso a ella ¿Verdad? Para empezar Qué feo, pero sí es Sí, es cierto, yo lo veo todos los días La otra es organizarme, como lo platicamos la vez pasada O sea, organizarme, voy a poder ya con el complemento yo en mi casa Voy a poder agarrarme, voy a poder seguir esa racha de entrenamiento Para poderlo aprovechar, eso sería otra regla Y la otra que creo es la más importante No considerar comprar un complemento hasta que no tenga ordenado lo demás ¿Qué es lo demás? Mi asistencia al gimnasio, mi comida Porque acuérdate que es complemento Tengo mi complemento, me costó cierta cantidad de dinero Pero no tengo nada en la despensa ¿Qué voy a comer en la tarde? No sé Pero el complemento se ve bien bonito No, tengo que, primero, antes que otra cosa Es ordenar, tener mi rutina bien definida de lo que estoy comiendo Eso sería lo más importante Antes de que me pase por la cabeza, a lo mejor comprarme alguna cosa Primero tengo que hacerme el hábito de empezar a desayunar Comer y cenar lo mejor que se pueda Ok, y bueno, ahorita que estamos hablando ya sobre la alimentación Antes de cualquier complemento alimenticio Es tener una despensa no surtida de todo Porque a veces también tenemos la cultura de comer harinas La palabra sería la despensa adecuada La despensa adecuada Para una persona, si se considera deportista Pues debe de ser adecuada para un deportista Como el ejemplo que te ponía Una persona que no hace tanta actividad física Pues requiere menos, ¿no? A lo mejor, pues un poquito de algo, un poquito de eso Pero una persona deportivamente hablando Olvidándonos del nivel, como te decías Pero que tiene constancia Podríamos decir que es una persona que sí debe de olvidarse De la sopita de fideo tantito Que debe de olvidarse de papas Tiene que olvidarse de refrescos De todo eso Tiene que empezar a hacerse el hábito De empezar a involucrarse en lo que está comiendo Claro Si no, entonces no se nota Si no, esa palabra es muy, muy, muy padre Que somos lo que comemos O sea, si no comes bien No se te va a notar Aunque dicen que el 80% de los resultados en el gimnasio No se ven dentro del gimnasio Sino en la cocina Exacto Bueno, pues estamos cerrando esto Esta idea de los complementos En la situación del ejercicio ¿Qué les parece si para una próxima plática Hablemos sobre los suplementos? Suplementos Que en algún momento lo platicamos también Jorge Caballero Que lo tenemos en la cabina En el espacio de Spinning Cerebral Nos despedimos Vamos a continuar con la programación Y regresaremos más adelante Spinning Cerebral Spinning Cerebral Una manera sana de informarte Spinning Cerebral Acelera tu mente y llénate de energía Hasta la próxima